En el kilómetro 188.5, carretera interamericana, jurisdicción de San Francisco Alto, Totonicapán, vecinos de ese sector alertaron a elementos de bomberos voluntarios sobre el hallazgo de una persona de sexo femenino en una hondonada de aproximadamente 15 metros. Al momento de acudir al lugar, los socorristas constataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se coordinó con el Ministerio Público para el levantado del cuerpo de la femenina. Sí, muy buenos días. La información que nosotros tenemos, pues nos dimos una llamada a las seis y media de la mañana, donde nos informan que había una persona en una hondonada de aproximadamente 15 metros. Al venir, pues se vino a evaluar a la persona de sexo femenino y a sin signos vitales, pues no tenemos datos preliminares aún todavía, solo la fallecida, pues solo cuenta con un sudadero celeste, una blusa morada, ropa interior que se mira en la foto que es rosada y un pantalón de lona. Pues ella presenta una herida cortocortundente en el tobillo izquierdo y laceraciones, ¿verdad? Y nosotros ignoramos las causas ya que estamos en espera del MP. Fueron vecinos de este lugar donde están ellos botando ripio en este sector que se dieron cuenta que estaba la persona ya fallecida. Caballero bombero Juan Reyes Pérez, de la 120 y compañía de San Cristóbal, Totón y Copano. Caballero bombero Juan Reyes Pérez, de la 120 y compañía de San Cristóbal.